El avalaje fue rincón, como tú llevaste a mi corazón, de los grados que huyó, son mi tristeza, son mi dolor. El avalaje fue rincón, como tú llevaste a mi corazón, como tú llevaste a mi corazón, que no me hacen olvidar. Y me siento como un cubarte, que hasta me pongo a llorar. Un saludo, a toda nuestra gente mexicana, un saludo, el símbolo del México canal. ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva México! 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 Y arriba, al norte ¿verdad? ¡Viva México! No hay mucho molestia, no fue tu grupo.